Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Y vamos a comenzar trasladándonos a la ciudad de Gualihuaychú, porque la Facultad de Bromatología celebró una nueva jornada de un día sin gluten. Es el Día Internacional de las Personas con Celiaquía, y para ello, para celebrar esta nueva edición, la Facultad organizó charlas, muestras y degustaciones. Además, se celebraron los 25 años de Asela Entre Ríos, una organización que desde sus comienzos trabaja en conjunción con la Facultad, dando talleres, aportando consejos y realizando un acompañamiento a personas con celiaquía. Nuestra Facultad ya tiene una larga trayectoria trabajando en celiaquía, que es el producto del trabajo de los docentes, de los estudiantes, y sumado a la ONG, que es Asela. Tener la continuidad en el tiempo para nosotros es muy importante. Cumplir la función de apoyo para la gente es otra meta que la tenemos. Y hoy día estamos trabajando a la par todos juntos, hace 25 años sin parar. A los 25 años de este trabajo, la universidad va a tener las cocinas exclusivas sin TAC. Una va a estar ubicada acá en Golehuaychú, en la Facultad de Bromatología, y la otra va a estar en Concordia, en Ingeniería de Alimentos. Desde ahí, desde esos lugares, se va a elaborar alimentos para celíacos, para todos los comedores universitarios de la UNER. Estamos cumpliendo con el rol de la universidad, que es la de transmitir conocimientos y de tener las puertas abiertas para el que lo necesita. Suma los derechos, buenas prácticas en comunicación y género, es una actividad realizada en la Facultad de Ciencias de la Educación en Paraná, con el objetivo de profundizar el debate sobre la violencia mediática contra las mujeres y la discriminación por razones de orientación sexual o de identidad de género. La jornada Suma los derechos recorre un poco algunas producciones audiovisuales que desde la Defensoría, en el año 2015, dieron origen al concurso Suma los derechos, y en ese sentido comenzamos un recorrido con esas audiovisuales en la mano por las universidades del país, vinculadas a la red COM, a la red de carreras de comunicación, para proponer justamente estas jornadas que nos permitan reflexionar y utilizar algunas herramientas de la comunicación audiovisual para repensar las prácticas comunicacionales. Me parece que uno de los errores fundamentales es el desconocimiento de la ley y del contexto en el que es necesario repensar las prácticas comunicacionales relacionadas a la comunicación desde una perspectiva de géneros. En la nueva sede del Consejo Superior de la Ciudad de Villaguay se realizó una convocatoria para Ideas Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social. El Consejo de Extensión y el Consejo de Investigación analizaron los proyectos. Tiene que ver con la evaluación de admisibilidad de los proyectos de desarrollo tecnológico y sociales de la universidad. Estos proyectos que venimos trabajando a nivel de la universidad y fortalecer, por supuesto, el desarrollo territorial de la UNED y de la extensión y seguir incorporando a estas actividades a los estudiantes. Uno se va empapando de las distintas actividades y líneas de extensión de otras unidades académicas que beneficia en futuros vínculos o posibilidades de trabajo conjunto. Con los colegas de extensión e investigación poder pensar estas ideas proyecto, poder debatir entre todos cómo se puede lograr algunas prácticas que sean integrales, donde se visualice bien las prácticas de extensión, de investigación y de docencia en un territorio. Creo que eso va a enriquecer muchísimo los futuros profesionales que nuestra universidad le va a dar a la comunidad. Esta semana, el día jueves 10, en el Auditorio Municipal de la Ciudad de Concepción del Uruguay se va a llevar a cabo el acto de asunción de las nuevas autoridades recientemente electas de la universidad. Estamos hablando de Andrés Abela como rector y Gabriela Andretich, vicerectora. El evento va a ser transmitido en vivo a través de YouTube por el canal 20 de la Universidad Nacional de Entre Ríos. También van a poder seguirlo a través de las redes sociales con nuestra cobertura. Así que para todos aquellos que no se puedan acercar personalmente, pueden hacerlo a través de estas vías. Esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar muy pronto cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos regresemos para traerles más propuestas.